Pero esta voluntad de diálogo que no se entienda, que no se entienda como ingenuidad, que no se entienda que estamos nuevamente dispuestos a soportar todo. No, señores. Ellos pasaron una línea. De primera, en la mesa del diálogo, claramente se les ha dicho, primero, aquí no se negocia ni muertes ni detenciones. Los culpables tendrán que pagar lo suyo. Aquí hay voluntad de dialogar de los temas regionales. De acuerdo, vamos a hablar del tema del IDH, vamos a hablar del tema del pacto fiscal, vamos a hablar del tema de las autonomías departamentales. Sin ningún problema. Estamos dispuestos a ello. Tenemos propuestas, tenemos iniciativas. El gobierno, el presidente Evo se ha reunido, ha consultado con las organizaciones sociales desde semanas atrás y hay la voluntad y la decisión de que hay que mejorar, hay que enriquecer el capítulo de las autonomías. Estamos de acuerdo con eso. El pueblo cruceño, el verdadero cruceño, no el rosquero, no el lojero, el pueblo tarijeño, el pueblo bandino y veniano, no los caciques, tengan toda la seguridad que el gobierno va a constitucionalizar la autonomía departamental. Es una justa demanda y esa autonomía departamental únicamente va a ser viable en tanto la constitucionalicemos. Eso es flexibilidad, pero que no vengan con el cuento, no vengan a chacotear aquí los cívicos y los prefectos. Resulta que ahora quieren abrir todo el texto constitucional. Caballeros, hubo asamblea constituyente, hubo votación. Si querían hacer una constitución, ganen con el voto. Y si perdieron en el voto, aguántense pues, esperen veinte o treinta años para volver a cambiar la constitución. Nosotros hemos ganado con el voto, y no como ellos que gobernaban con el veinte o el treinta por ciento. Hemos sacado el cincuenta y seis por ciento de los votos de la constituyente, y junto a otras fuerzas aliadas, nueve fuerzas, ciento sesenta y ocho constituyentes, han aprobado este texto constitucional, que tiene que ser aprobado, que tiene que ser refrendado por la votación de los bolivianos. Los prefectos no son constituyentes, y no pueden ganar en la negociación lo que perdieron en la elección. En la elección sacaron tres constituyentes, seis constituyentes, y ahora con eso quieren imponerse sobre ciento sesenta y ocho constituyentes. Eso es chacota, y eso nosotros no lo vamos a soportar, no lo vamos a admitir, no lo vamos a viabilizar. Si quieren cambios, ganen elecciones. Si quieren conducir el país, ganen elecciones. Si quieren cambiar la constitución, voten, rechácenla, y luego tomen el Congreso y hagan una nueva convocatoria. Si son demócratas, compórtense como demócratas, no como golpistas, porque hoy, querer cambiar la constitución, con el voto de nueve constituyentes, lo que han hecho ciento sesenta y ocho, eso es golpismo constituyente, y nosotros no lo vamos a aceptar, no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir. Compañeros, aquí hay un gobierno flexible, tolerante. Hemos dado cuatro veces la mejilla al adversario. No una, cuatro veces. Pero la quinta, ya no le damos la mejilla, a la quinta, corresponde en ley la fuerza del gobierno, la fuerza de la movilización, la fuerza de la resistencia democrática. Es lo justo, es lo correcto. Esta nueva constitución, que nos está costando, tanto dolor. Y hay los mártires, los de Pando, nuestros hermanos, el hermano Racua, los jóvenes, el niño muerto, son mártires de esta constitución. Y tenemos la obligación de no negociarla con unos bandoleros que quieren destruir lo que aquí se ha hecho. Estamos en la obligación de respetarla. Hay demasiada lucha, demasiada movilización, de años atrás, por este documento. Y nosotros estamos en la obligación, ahora en el Congreso, de poder viabilizar. Se dice que esta constitución tiene problemas. No es cierto. Si hubo algún problema en el tema de autonomía departamental, se van a hacer las correcciones. Para eso es el diálogo. Pero luego, en esta constitución, está protegida toda Bolivia. La propiedad privada que tiene cada compañero, está protegida en esta constitución. el chaco del compañero, su lote, su casita, su carro, su góndola, ningún problema, la constitución lo protege. Si tiene tres casas, ningún problema, la constitución lo protege. Si tiene tres carros, no importa, la constitución lo protege. Si no tiene nada, como nosotros, ni modo, igual también nos protege la constitución. Esta constitución es para todos. es para todos.